El 17 de septiembre en la Casa de la Cultura se estará realizando una obra de títeres llamada La Jardinera, dirigida por el grupo de teatro Dedos Encantados. Este sábado es una invitación a toda la ciudad de Barranca Bermeja, a todas las familias, para que vayan a apreciar la obra La Jardinera. También esto tiene como objetivo que todos los sábados va a haber en este mismo sitio, a la misma hora, montajes nuevos donde va de manera estable y permanente a ver cultura, a ver arte en Barranca Bermeja. Cabe resaltar la importancia que tienen estos eventos, así lo dio a conocer Gabriel Názar, director de la obra. La importancia es que reactivemos de nuevo la parte cultural, que está como muy olvidada en este momento, muy descuidada, y nosotros no podemos dejar a Barranca Bermeja sin arte, sin cultura, a las familias, a la sociedad. Tenemos que seguir construyendo ciudad. La hora es a partir del día sábado a las 11 de la mañana en la Casa de Cultura. Se espera que niños y toda la comunidad barranqueña asistan y disfruten de este espectáculo, que estará lleno de mucha cultura y arte a partir de las 11 de la mañana.